Hoy hablamos de gimnasia artística, un deporte apto para niños inquietos. La gimnasia artística es probablemente uno de los deportes más duros en su entrenamiento y a la vez uno de los más completos. Entra dentro de la Federación de Gimnasia. Dentro de la Federación de Gimnasia está la gimnasia rítmica, la gimnasia artística masculina, la gimnasia artística femenina y luego está el aeróbico acrobático, trampolín y otras muchas más especialidades que ahora mismo se van a intentar integrar también dentro de nuestra federación. La gimnasia artística consiste en hacer una serie de movimientos que están tipificados en un código de puntuación internacional. Entonces se tiene que componer un ejercicio con 10 elementos, 8 para los juniors, con la máxima puntuación en cuanto a dificultad. También existe la nota de ejecución, que es muy importante porque si se hace mucha dificultad pero la ejecución va mal, entonces tendrás una mala nota, que lo que más vale es la ejecución. Y es lo que intentamos entrenar aquí, sobre todo que tengan una buena base para el futuro y que tengan una buena ejecución en los movimientos. Es un deporte muy duro, es un deporte muy disciplinado, es un deporte en el que se necesitan muchas horas de entreno. No es como al fútbol, que todo el mundo juega al fútbol. Se puede hacer a todos los niveles, se puede hacer desde los más pequeños a estos muchachos que son ya de competición. Todo el mundo puede jugar al fútbol, en los colegios, en los patios, todo el mundo puede mover un balón. Pero en gimnasia no todo el mundo se puede subir una barra de equilibrios en 10 centímetros y no caerse, haciendo lo que se hace en las acrobacias. Te sientes muy ágil al hacer luego las cosas, no te cuesta hacer las cosas, no te pesa el cuerpo y eres fuerte. Esto se tiene que iniciar desde la más temprana infancia y entonces ya el cuerpo se va haciendo a este deporte que exige de máxima flexibilidad, fuerza, control. A pesar de ser un deporte duro, luego es uno de los deportes que más le gusta a la gente y por eso, como decías, es de los más vistos en las Olimpiadas. De lunes a sábado, tres horas al día. Y es que no estaría fácil manejar con soltura los seis aparatos en los que deben competir los hombres y los cuatro de las mujeres. Son muchos aparatos, son seis aparatos y no puedes tener solo barra. Tienes que estar en todos los aparatos para poder ser bueno en todos, no solo en uno. Este deporte se empieza desde muy temprana edad. Nosotros tenemos niños desde los tres años que hacen psicomotricidad encaminada a la gimnasia artística y luego ya a partir de cinco o seis años ya se puede ver si un niño realmente vale para la gimnasia y venderse en los grupos de competición, en los grupos de centro de tecnificación, centro de seguimiento, porque tenemos diferentes grupos. Primero calentamos y después empezamos a tocar los aparatos que vayas a hacer y vas haciendo ejercicios. Todo el tiempo ejercicio y repitiendo y repitiendo. Como en todos los deportes, pues hace falta sacrificio y bueno, pues en este deporte más porque es, aparte de muy bonito, es muy complicado y no todo el mundo puede llegar a hacerlo esto. Se entrena tres horas al día, de lunes a sábado y además a partir del marzo empezamos a hacer competiciones casi todos los fines de semana. Y algún domingo para recuperar, hacer estiramientos. Este deporte requiere mucha preparación física para hacer bien los movimientos que tienen que hacer. Hacer los seis aparatos y primero haces uno, luego otro y vamos rotando hasta terminar todos los aparatos. Entrenamos en el campo de la juventud, en instalación de la Junta de Castilla y León y ahora mismo lo ha acogido el Consejo Superior de Deportes como núcleo de tecnificación, de gimnasia. Por lo tanto, somos como la unión de toda Castilla y León que si hubiera un niño que realmente vale podría venir aquí a Palencia a entrenar con nosotros. Palencia ha obtenido varios triunfos a nivel nacional a lo largo de su historia. Sí, ha habido gente con muy buenos resultados. Hemos tenido campeones de España, tanto en masculina como en femenina. El máximo exponente hasta ahora ha sido Alejandro Galán Niño que ya se retiró y ahora tenemos a Tanaís González Cartujo que es nivel junior absoluto e intentaremos llegar a la élite ya este año o el año que viene. Sí, el otro año en el campeonato de España quedé tercero en la general, tercero en barra fija y segundo en caballo con arcos y este año tuve el premio al mejor gimnasta de Castilla y León. Los hombres practican anillas, barra fija, caballo con arcos, barras paralelas, salto de potro y suelo. Estos dos últimos los comparten con las féminas que cuentan además con barras asimétricas y la barra de equilibrio. Elena nos cuenta en qué consisten los dos aparatos comunes, salto de potro y suelo. Pues el salto se compone de carrera, entrada al trampolín, bote, apoyo en la plataforma y recepción. Normalmente es el que conoce más la gente, el que le gusta más porque en cines artística femenina va con música y también tiene sus series gimnásticas y sus series acrobáticas. Las series acrobáticas normalmente son todas de esquina a esquina, haciendo diagonal y todo lo demás va combinándose, pasando por todo el suelo y nada, vamos, tiene que ir al informe con la música también. Es muy importante que vaya bailándose la música e interpretándola. Una frase muy extendida entre los gimnastas afirma que si la gimnasia fuese fácil se llamaría fútbol. Sin entrar en demasiadas comparaciones, sí que podemos afirmar que la gimnasia artística es uno de los deportes más completos y a la vista está de los más exigentes. El tema de lesiones ni me lo he planteado nunca porque de momento son pequeños y tampoco veo que hagan unas cosas tan grandes como para que se puedan lesionar. Si lo pienso, a lo mejor no, pero eso no. Y el tema de estudios, pues como hasta ahora se ha ido compatibilizando bien, no hemos tenido otro planteamiento. Y el tema de estudios,